¡Mama! ¡Hermanita! ¡Hermanota! ¡Oye, otra parte! Te fuiste como mil años. Fueron tres días. Los ancestros me llamaron para reconectar a nuestro pueblo a lo largo del océano. Vuelvo a mi hogar de un nuevo porvenir. Y mi deber como navegante es terminar lo que iniciaron. Será más duro que todo lo que ya hemos enfrentado. Bueno, ahora extraño al monstruo de lava. Es mejor que se agarren. ¡Oh, vuelvo a mi hogar de un nuevo porvenir! ¡Maui y Moana! ¡Otra vez juntos! De Disney, Moana 2. ¡Hey! Tú fuiste quien quiso venir. 28 de noviembre, solo en cines. ¡Maui y Moana 3! ¡Que no viene! ¡Crempe!